Bueno, pues habrá que grabar más vídeos porque habéis venido como 600 personas después de lo de Shippet, así que habrá que aprovechar el tirón. Como muchos de los que habéis venido sois desarrolladores, vamos a tocar un tema que creo que os puede interesar tanto a vosotros, los desarrolladores, como a los que ya estabais en el canal, que queréis saber un poco más de la música. Muchos estáis interesados en producir vuestra propia música para así ahorraros los billes, ¿verdad? Que lo sé yo. El problema es que no tenéis ni bajolera idea de teoría musical. Entonces, lo más que hacéis normalmente es iros a un DAO o a un editor de partituras y aventurar algunos ritmos, aventurar algunas melodías que no necesariamente están mal, pero que normalmente se quedan muy pobres, o que se podrían explotar, o que cambiando una simple cosa mejorarían el triple. He conocido ya bastante gente con cero teoría musical que, bueno, ha podido eso, aventurar alguna melodía, algún ritmillo, o incluso algunos acordes, normalmente consonantes, con pocas disonancias. Entonces, digamos, los más lógicos de crear. Siempre matizando de que hay gente que se le da mejor hacer melodías, hay gente que pilla ritmos un poco más complejos enseguida, y este tipo de cosas. El punto que quiero tratar y transmitir en este vídeo es que la teoría musical es imprescindible para componer. Si lo aprendas de una manera o de otra, eso ya es otro tema. Puedes ir a una escuela de música, puedes haber estado toda tu vida en el conservatorio, puedes ir a, yo que sé, a jams de jazz, o puedes ir todos los viernes a ver los conciertos de la RTV con tu papelito y apuntarte las cosas que vas escuchando. Porque es que normalmente se diferencia a la gente que ha ido al conservatorio y a la gente que no ha ido al conservatorio. Sin embargo, alguien que no ha ido al conservatorio es perfectamente capaz de componer. Y aquí es un poco cuando hablamos de la persona autodidacta. Siendo autodidacta, una persona que se informa ella misma, pero de cosas exteriores, obviamente, ¿no? Por ciencia infusa no nos vamos a aprender aquí el círculo de quintas. El círculo de quintas es un anime. Cuando una persona es autodidacta, quizás se pone a probar acordes y sabe si le gustan o si no, y sabe cómo suena este acorde y cómo suena el otro. Seguramente no sepa cómo lo llama la música clásica. Hay un acorde que se llama el acorde Tristan. Si una persona autodidacta llegara a ese acorde, y luego llega uno del conservatorio y dice ¡Joder, y el acorde Tristan cómo mola, eh! No lo va a pillar, no lo va a conocer. Pero eso, para mí, casi que es lo de menos. El tema serio es a dónde aspira llegar el autodidacta. Yo mismo he sido autodidacta en algunos campos y tú vas deduciendo cosas y luego llegas a alguien que sabe y te dice ¡Hombre, pero si esto está en el primer capítulo de este libro, esto es básico! Y cuando estudias esto, es lo primero que te dicen. Ahí está la diferencia. Cuando estudias algo, por lo menos con una estructura arreglada, vas aprendiendo lo que la humanidad ha ido descubriendo. Partiendo, por supuesto, de que ya hay un bagaje dado. Simplemente por escuchar música de la radio, tú ya vas a componer de una manera. Por haber nacido aquí, en España, tú ya vas a componer de una manera. No es lo mismo que le digas compome una pieza a un indio que compome una pieza a un español. Entonces, lo más natural para un indio va a ser bastante distinto que lo más natural para ti. Por supuesto, a alguien autodidacta quizá no le interese estudiar toda la historia, que por supuesto es lo recomendable y es lo mejor. Si tú sabes cómo lo hacían los gregorianos, el barroco, el renacimiento, el clásico, el romántico, el siglo XX, todo esto, pues tienes muchas herramientas, muchas armas. Pero igual solo te interesa la música de John Williams. Entonces te puedes empapar al oeste de John Williams sin saber que se basaba muchísimo en el jazz o en Strauss, por ejemplo. Pero realmente puedes acabar componiendo un poco en ese lenguaje, si te especializas en él. Lo que viene siendo que, por ejemplo, venga un japonés y me diga Y yo voy y digo Perfectamente pronunciado, no estoy entendiendo nada, pero lo estoy reproduciendo. No hace falta matizar que en todo esto hay escalas, no se sabe o todo o nada. Tú puedes saber mucho de John Williams, un poco de Strauss, un poco de jazz, nada de gregoriano y luego un poquitín de clásico. ¡Gracias! No lo habría logrado. ¡Ah! ¡Oh, no lo habría logrado! Pero bueno, ¿a dónde voy? Mis experiencias con autodidactas al tema de la composición. Hay muchos que llegan, esto me ha pasado, cuando llegan a una séptima mayor dicen, joder, qué mal suena esto, esto no lo usarás tú nunca, ¿verdad? Un intervalo de séptima mayor que ahora lo escucharéis. No lo sé, a mí no me suena para nada mal, quizás porque te falta un poco de escuchar e interiorizar estas sonoridades, pero vaya. Aunque luego existe el otro perfil que tampoco es que sea mejor, que diga, no, no, a mí me gusta cómo suena todo, tengo el oído súper desarrollado, y claro, te hace unas obras que no tiene ni pies ni cabeza, que utiliza los acordes random, igualmente algún ritmo por ahí, pero que realmente se nota que no hay una estructura detrás que organice todo eso. Tenéis eso en la cabeza, que tenga las cosas sentido, no escribáis notas por escribir o por rellenar, mucho cuidado con eso. El quito un poco de la cuestión es esa, sí hace falta teoría, si eres autodidacta no le hagas asco a la teoría, porque lo que sabes y lo que estás haciendo es gracias a ella, aunque sea instruida de una manera no ortodoxa. Prueba mucho y desarrolla un criterio fuerte, para ello lo mejor también es escuchar mucha, mucha, mucha música y de diferentes tipos, voy a ponerme ahora jazz, algo clásico, algo romántico, ¿por qué no? Si no sabéis qué escuchar, me comentáis y yo os digo alguna pieza que os pueda molar. Hay gente autodidacta que ha llegado muy lejos, pero porque realmente ha trabajado mucho, o sea, no te exime de trabajar, quizás signifique no trabajar en lo que te mandan en el conservatorio, quizás sí, pero no vas a tener que dejar de currar mucho. Y un último tema que quería tocar, hay gente que se piensa que al ser autodidacta y no conocer nada de lo que se está dando en el conservatorio, es capaz de desarrollar como una nueva estética. Me parece absurdísimo, porque si no conoces lo que se ha hecho, seguramente hagas algo de eso. Y aquí está casi todo inventado. Ahora os voy a comentar algunas cosas básicas, muy poquitas, respecto a la composición, que tenéis que tener en cuenta siempre. Y la primera ya la he dicho antes, nunca escribáis algo por escribir. Siempre tened en cuenta la función que puede tener. Si es melódica, es que si pongo esta nota aquí abajo, pues favorece a la melodía porque baja, luego va a subir, le da un poco más de sentido. Si es armónica, pensad en la función y en el color que le puede otorgar esa nota. El color es como el sabor, la sonoridad, lo que te transmite en el momento suena. También podéis jugar con el ritmo, o sea, si estáis haciendo un ritmo muy estable y de pronto metéis otro compás, es como un pequeño traspié, pero siempre hacedlo con un motivo en la cabeza. Os recomendaría que al principio hicierais, por ejemplo, un tema melódico muy claro, con acompañamiento y con ritmo también muy estable y claro. Luego otro, igual de claro pero distinto, si puede ser contrastante mejor, y que los juntéis mediante un enlace. Así es como están hechas las músicas de Shippet, porque tampoco necesitaba más, las partidas duran 40 segundos. Es una forma básica, pero quizá os enriquezca muchísimo a la hora de componer. Bueno, espero que si eres autodidacta que sepas un poco qué caminos coger después de este vídeo. Yo te dejaré por aquí algunos enlaces de unos vídeos que hice súper básicos desde cero de teoría musical. También te recomiendo que vayas a ver Adam Nelly, es un poco más difícil. Jaime Altozano tiene como tres o cuatro vídeos donde explica teoría bastante bien, también lo recomiendo. Count Blissett es un tío que no sé si lo conoceréis, que también hace vídeos en YouTube, pero además tiene unas clases. Yo tengo su clase de armonía y es bastante rica, él es profe, es bastante bueno. Solo que sí que os recomiendo que sepáis un poco más de música antes de tiraros de cabeza a comprar la masterclass, ¿vale? Dicho esto... ¡Suscríbete al canal!